hola billetes youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de ver a mi gata así que parió ahora mismo acabo de perder tres gatos aquí estoy está está también con tres gatitos y me caía y ya te mataba espera de que esta luz hay tío me cargo tío por caerme este es uno y gente para los que tengan 1 son tres papá bueno bueno aquí uno el otro está ahí y el otro míralo bueno bueno esto es todo por hoy y este vídeo pero se lo dedico mi gato verdad sí sí muchas gracias y reventale el botón de like y que lo quiero mucho y por favor que lo quiero mucho oye chao